Bienvenidos acá a otro video donde ponemos a prueba las cosas más virales del internet. Vamos a estar haciendo una torta con forma de hamburguesa que viene literal adentro de esta caja. A chequear. Lo compré. 50 dólares me salió esto, así que arranquemos ya con esa intro. Supuestamente te venden todo lo que necesitas para poder hacer esta hamburguesa de pastel. Abrí, chicos. Yo así la compré. 50 dólares más tax. O sea... Pero bueno, no la abrí. Pesa como 2 kilos esta cosa. Un video de una chica, o sea, del canal de William Zanoma, que te muestra cómo hacerlo. ¿Viene con moldes? Es que yo no sé. Debería estar un poco más preparado. ¿Qué? Necesito huevo. A ver cómo queda esta hamburguesa. Ahí veo moldes. ¿Hay tres moldes acá adentro? Y ahí está armando la hamburguesa. Che, esto queda re bien. ¿Se imaginan que me queda así? Mirá lo que es esta hamburguesa. Ahora esto... ¡Ay! Pero si la cortas parece una hamburguesa. En serio, chicos. De repente estoy emocionada. No había visto esto. Bueno, qué emoción. ¡Ah! Ahora lo quiero. Yo solo vi la caja y la compré. Me pareció curiosa. Vendían una que me encantaba también, que es esta de acá. Pero no me entraba en la valija. Fui con una valija de mano y no me entraba. Salía también 60 dólares, tipo un poco más caro. No me la pude traer. Pero bueno, con suerte consigo la receta y la podemos hacer acá en el canal. Porque me... O sea, mirá lo que es esta torta. Vamos a abrir esta caja y vamos a ver exactamente qué es lo que viene adentro. Vamos a hacer un unboxing rápido. Porque me da que esto nos va a llevar un montón de tiempo. Decime que hay... ¡Ay! No hay molde. No hay molde. ¡50 dólares, boludo! Uno esperaría que venga con molde. Tiene este librito acá, muy hermoso, con instrucciones que ahora vamos a estar chequeando. Los colorantes. Estas granas que me imagino son las semillas de sésamo. Tres boquillas distintas para hacer la textura de la lechuga, el queso y el tomate y el relleno. Tres mangas. Después una bolsa que es la mezcla del bizcochuelo y otra bolsa que es azúcar impalpable, me imagino, para decorar. Yo no puedo creer que gasté 50 dólares en esto. Me siento medio estafada. Viendo acá las instrucciones, necesitamos un molde de 15 centímetros que gracias a Dios tengo. Yo quiero que entiendan algo. O sea, estoy viendo los ingredientes. Saldría una libra. Tres. Calcúlenle que en total tenemos 10 libras, 15 dólares de materiales y lo pagáis 50. Espero que me quede la mejor hamburguesa del mundo porque yo mato a alguien. O sea, pensé que me venían más cosas. Hola, Sebas. ¿Me compras? Queso crema, por favor. Gracias, Sebas. Primer paso, como siempre, es precalentar el horno a 180 grados. Primero que hice la receta es que necesitamos manteca, que esté pomada. Se me está un poco complicando, pero bueno, hay que batirla por dos minutos. Chicos, les tengo que mostrar. Yo no me merezco tener un canal de cocina. Estaba acá batiendo la manteca, ¿no? Y todo eso, pasaron los dos minutos, ya está. Pasaron el siguiente paso. Y hago así y veo que ahí hay manteca. Me vengo por acá. Y si creo que acá hay manteca, también se ve que salió volando para todos lados. Lo que dice es que hay que agregar los huevos de a uno, que son dos huevitos. Esto está bien, me quedó como todo cortado. Parece un huevo revuelto, boludo, me quedó todo cortado. Pero bueno, vamos a continuar. A esto ahora hay que agregar la mitad de la leche, o sea ahí. Después hay que agregar también la mitad de este sobre, el de la torta. Que obviamente integrarlo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el resto. Esto técnicamente dice que hay que dividir la mezcla en tres partes. Y solo una va a llevar colorante marrón. El resto van a ser los panes. Tengo acá mi molde de 15 centímetros. Voy a poner este cosito. Le voy a tirar ahí un poco de este fritolín. Ahí está. Hay que darle unos golpecitos. Esto es lo que dice. Ahora me lo voy a llevar al horno por 17 a 20 minutos. O hasta clavarle un palito y que esté hecho el bizcochuelo. Bizcochuelo número uno. Bizcochuelo número dos. Y ahora este hay que agregarle las gotitas de colorante. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Y esta va a ser nuestra carne. Están re gustando estos colorantes, eh. Siento que quedó re bien. Mi cocina es medio un caos. Estaba acá leyendo las instrucciones. Y creo que ya podemos pasar a armar la hamburguesa. Acá tengo los bizcochuelos. Se están enfriando. Y ahora según las instrucciones hay que hacer el frosting. Y después hay que dividirlo. Que nos pusieron cantidades. Los amo. Me acaban de hacer la vida mucho más. ¡Ay! ¡Tiene ketchup! Sí, se ve ahí que según el color necesitamos un poco más o un poco menos de la mezcla. Precio Sebas con la orden de queso crema y manteca. Así que podemos hacer esta parte. Nuevamente gracias Sebas. Te queremos. Ya que estamos, me dijeron en los comentarios. Gracias Sebas. Gracias Sebas. Estoy viendo las cantidades y esto lleva un montón de queso crema. Hay que batirlo por un minuto. No lo puedo creer. Viene Sebas y me dice. Hay manteca en la aladera. Claramente esto es de antes, no es de ahora. Una vez que esto está así, ya lo integré todo. Hay que pasar a agregar el azúcar impalpable. Entonces, esta bolsa que vino acá es solo azúcar impalpable, ¿eh? Que no es ninguna ciencia. Podríamos hablar un toque de la textura de este buttercream. Porque nunca me quedó algo tan sedoso. No entiendo qué hice, no entiendo qué pasó. No entiendo si tal vez no era azúcar impalpable y esa bolsita tenía otra cosa. Puedo pasar horas pasando la espátula, ¿eh? Entonces tenemos 200 para lo que va a ser el pan. Hay que agregarle una o dos gotitas de marrón. Entonces voy a arrancar con una. A ver cómo queda. Espectacular. 45 para la carne. Hay que agregarle 6 gotitas de marrón. Así que le voy a agregar 4 porque estas gotitas son... No son gotitas, son gototas. Creando un montón de colorante. Perfecto. 45 para el ketchup. Una. Uy, cayó un montón. Uy. 70 para el queso. Así que voy a tirar ahí. Perfecto. Después lo que sobra va a ser para la lechuga. Mirá cómo me quedó. No puedo creer la cremosidad de esto. Esto ya está, preparado para usar. Viene la parte divertida. Y voy a estar siguiendo el videíto este. Porque siento que es mucho más sencillo. Que seguir las instrucciones escritas. Porque no se entiende nada honestamente. Así que gracias a Dios que está este video en el internet. Ay, ojalá me quede así de linda. Realmente parece una hamburguesa. Voy a arrancar. Tengo acá un plato giratorio. Y obviamente lo que voy a hacer primero es cubrir el pan. Ahora dice que hay que poner la carne. Que es el bizcochuelo este de chocolate. Y encima no hay mucho para cubrir. Es muy poquito lo que hay. Para mí estaban mal las cantidades. Porque hay mucha lechuga y poca carne. Voy a tratar de concentrarme en los bordes. Encima es como que esto quedó medio raro. Ay no, 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 no. Ay no, chicos. ¿Por qué lo hacen así? Voy a poner ahí. A ver si eso ayuda un poco. Esto es lo mejor que pude hacer. Igual después creo que lo podemos perfeccionar un poco. Así que no me preocupa tanto. Y ahora sí viene la parte del queso. Y espero realmente no cagarla. La idea es obviamente hacer una feta de queso. Voy a hacer como ahí. Oh, mirá ese queso derretido. ¿Por qué dejaron tanto para la lechuga? Bueno, más o menos. Y vamos a rellenar. Que es sin queso. Tengo acá la manga verde con esta boquilla súper rara. Y vamos a pasar a poner toda la lechuga. Que por cierto hay más en el bowl. Que no me entró en la manga. Cantidad de lechuga que lleva esta hamburguesa. No, pará. Esto es re divertido. Esto es re divertido. Y definitivamente es como que calcularon mal la parte de la lechuga. Y después nos queda el ketchup que hace como unos movimientos como ahí. Y ahí. Ahí está el ketchup. Me lo voy a llevar urgentemente a la heladera. Porque acá algo se me está cayendo. Y necesitamos que quede lindo. Y que se solidifique un poco antes de poner la otra capa. En el video demuestran que primero pone la tapa. Y después la cubre con la parte del pan. Pero yo directamente la voy a empezar a cubrir acá. Y después la voy a poner en la parte de arriba de la torta. Tengo acá lo que va a ser el pan de arriba. Que ya lo cubrí. Entonces lo que voy a hacer es sacarle esta silicona. Y ponerlo de alguna manera acá arriba. Tengo que sacar los dedos. Un, dos, tres. ¡No! Ay, no lo puedo creer. El último paso es agregar estas semillas de sésamo. Que en realidad son granas blancas. Hay que tirárselas ahí arriba el pan. No puedo creer, estoy viendo la cámara. Chicos, estoy viendo como el visor de la cámara. Y no puedo creer lo que están viendo. Están preparados a la cuenta de tres. Arre que ya la vieron. Pero... ¿Qué es eso? Mirá el queso ahí. Parece realmente queso derretido. ¿No es una hamburguesa? Sí, es impresionante. ¿No parece? Mirá el queso. ¿No parece? Sí, parece. Es igualito. ¿Querés cantar el feliz cumpleaños? Arre. Estoy para contrataciones. O sea, 50 dólares. ¿Cuánto se puede vender? ¿70? Gané tipo 5 dólares por hora. ¿50 dólares las querés vender? No, la compré a 50 dólares. Ah, la que compraste a 50 dólares. Sí, ya sé. Fue cara. ¿Vos no sabés? Sebas, no sabe. El relleno es una hamburguesa también. Uh. Uh. Oh, Dios mío. Ay, no, no te caigas. Aguanta, amigo. Es una hamburguesa. ¿Es rosa? No es rosa, es marrón. ¿Es pan? Ay, sí. Es rosa. Es marrón. Es marrón. Que alguien le diga que es marrón. No vas a decir nada de la carne. Tiene carne adentro. No, ¿por qué no estás tan sorprendido? Que tiene lechuga adentro, Seba. Tiene el queso y ketchup adentro también. Es una locura. No, las cosas que hay que lidiar. Oye, yo quedo sentado. No. Me agradezco que todos se suscriban al canal y que le dejen like. Y si ya estás suscrito al canal y ya le dejaste like, yo te amo. Gracias. Te mando un beso gigante. Te abrazo a la distancia. No, más te quedaste de risa en serio. ¿Qué te dice? Quiero que alguien de ellos venga a abrazarme. No. Se marchó, Seba. Se marchó el leche a comer. O sea, yo lo estoy comiendo. Yo ahora me voy a tomar un cafecito. Bueno, me voy a llevar esto a la heladera. Y nada, los quiero mucho. Gracias por ver el video. Y los espero en el próximo. Mua, chao, chao.